Al menos 36 trabajadores del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF de el Estado acusaron un retraso en el pago de sus complementos de estímulos de años de servicio. Al parecer, la falta de planeación presupuestal por parte del Área de Recursos Humanos a cargo de Laura Gabriela Soberanes Ramírez ha generado este problema que afecta a la base trabajadora a quienes se les adeuda $386,305 pesos. Primero nos dicen que tenemos que esperar una junta directiva, posteriormente nos dicen que ya está el recurso y por tercera ocasión nos dicen que pues siempre no, que no se liberó el recurso y así nos han estado trayendo ya dos meses. Es un error por la persona que no cumplió la parte, es nuestra institución la que no solicitó en su debido momento el monto adecuado. En otras dependencias este rubro se ha cubierto totalmente, solo aquí está ocurriendo esto. Entonces nosotros no queremos ya que nos digan mañana, pasado, no. Si hay algo formal y se quieren hacer las cosas bien, que se firme un compromiso. Si ya tienen el recurso, si está autorizado, como lo está comentando la señora de Recursos Humanos, ¿por qué no están reteniendo más tiempo? Ya debe de salir el pago. Si eso está ocurriendo, imagínense ahorita que vienen otros pagos del cuatrimestre, la misma cosa van a hacer. Al solicitar información con Laura Gabriela Sobranes Ramírez, encargada de Recursos Humanos, se negó rotundamente. Los inconformes aseguraron que de no obtener una resolución con garantía de que sea cumplida. Se lo manifestarán directamente al gobernador del estado, Carlos Joaquín González. Estamos decididos a lamentablemente tratar de localizar en cualquier evento al señor gobernador. Creemos que es importante que lo sepa de nuestra voz, porque lamentablemente interrumpir parte de sus labores de él, ¿verdad? Se supone que por eso hay mandos que están para resolver estas situaciones, pero pues dado que no ocurre esto, vamos a tener que causar esa molestia. Comentó que estas acciones son reprobables, pues la dependencia encargada de velar por los derechos y apoyo de los más necesitados afecta directamente a sus trabajadores. Hay un compañero de nombre Senem Lima, que es de capacidad diferente, conocemos como escudo mudo, que también es afectado con esto. Y no habíamos esas consideraciones ni siquiera para esas personas, y nosotros somos DIF. Imagínense. Para Notivision, César Castilla.